¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer uno de esos videos que difícilmente hago porque requieren mucho trabajo, pero por ustedes lo haremos, y es un video con outfits. Principalmente son 5 outfits para ir a la escuela. Creo que desde que era chiquito siempre le eché muchísimas ganas a la escuela, o sea, como ir presentable, ir bien vestido. Y no sé, siempre he estado en contra de la gente que no le importa y que va en pan, no sé, como... Que parece que le valió y van casi en pijama. Nunca, nunca, nunca he sido fan de eso. Pero, pues sí, este video les va a gustar si es que les importa cómo se ven, si es que le echan ganas, y ese es creo que el primer consejo. Échanle ganas. La escuela se me hace el lugar más divertido para poder vestirte padre, para, no sé, como que la gente te ubique porque estás bien vestido, porque tienes buen estilo. Les preparé 5 looks, espero que les gusten, y vamos a empezar. Estoy dividiendo estos looks por días, entonces, el de lunes incluye una gabardina negra, que me gusta mucho porque es ligerita, o sea, no es como la gabardina más, más pesada de la historia. También una playera gris básica abajo, con jeans negros. Los jeans negros son algo que uso muchísimo y que creo que es lo que se va a repetir más en este video, aunque son 5 outfits, o sea, no van a ser todos con prendas diferentes. Pero los jeans negros son unos de los que más prevalecen. Y para darle un poquito de onda, usé estos oxfords negros, que están súper súper padres, me gustan mucho, con calcetitas blancas como de escuela. Creo que se ve padre, creo que le da ahí un toque especial. También doblé un poquito los jeans de abajo para que se aprecie más como el talle de la calceta. Con respecto a los accesorios, creo que esta es una regla que aplicas siempre y es ponerte un par de anillos, ponerte un collar si quieres, y de ahí ir viendo si necesitas más o si necesitas menos. Pero en este look, creo que lo más importante son los zapatos con las calcetitas negras y la gabardina. En el look del martes, quise hacer las cosas un poquito diferentes y para cambiarle al peinado, agarré un sombrero café, agarré también un suéter con un patrón de chevron o zigzag, que me gusta mucho. Y unos jeans muy 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 entubados en azul oscuro, que combinan con el suéter, y unas botitas cafés. Creo que a veces hay días en la escuela donde sí quieres ver que te importa, pero tampoco te importó tanto, entonces menos piezas y más accesorios a veces es una buena idea. Para este look también añadí un collarcito que creo que le da mucha onda y hace que el suéter ya no se vea tan plano, a pesar de que tiene estampado. Y creo que aquí lo que realmente destaca es el sombrero y cómo puedes cambiar un poco tu estilo de cabello para que te veas diferente, no sé, que no te veas igual que el lunes. Para el miércoles, esta es una de mis combinaciones ganadoras y clásicas de toda la vida y es una buena chamarra de mezclilla en tonos claritos, con jeans negros, con una playera básica. En este caso agarré una playera blanca, pero creo que podría ser casi cualquier color, como una gris o una café o una negra. Creo que depende de tu personalidad y de cuáles son los colores que te gustan. Y para los zapatos, agarré unos tenis blancos, que son también una de las cosas más versátiles que puedes tener en tu vida. Aquí son con calcetines de los que no se ven porque hicimos un doblez también en los jeans, entonces el chiste es como cuando haces un doblez a veces se ve padre que se vean los calcetines, a veces no. Para este caso yo opté que no y es un look como un poquito más fresco y más, no sé, sencillo, casual, pero igual te ves súper bien. En el jueves quise aprovechar y pensar también como en estos días donde hace un poquito más de calor, traigo puestos unos shorts con los mismos tenis blancos. Y aquí estoy haciendo uso otra vez de las calcetas blancas como de escuela porque creo que se ve padre y lo hace, no sé, como que parezca que te esforzaste un poquito más. Y en la parte de arriba es nada más una playera que es un poquito más gruesa y aquí lo podríamos cambiar también por una sudadera o una polo o algo así, pero creo que esta playera se ve bastante bien, es manga larga y en accesorios estoy añadiendo también un pañuelito en el cuello, que ese a veces lo hago así como anudado al frente o a veces lo hago como un choker, que creo que también se ve padre, pero no sé si el choker ya me fui muy arriesgado, puedes regresarlo y hacer el moñito en medio y creo que se ve bastante cool. Y es un muy buen look para estos días donde está haciendo más calor y donde, no sé, quieres sentirte un poquito más fresco y que no traes tantas prendas encima. Y el look del viernes es otro de mis, creo, clásicos y de los que me identifican más y en este estoy usando mi chamarra motociclista que amo, con una playera que no tiene mangas y que tiene un estampado. Aquí se ven padres estas playeras que tienen como cosas de bandas de rock o que tienen como algún gráfico, no sé, como que se ve ahí con algo, algunas letras, creo que se ve padre. Porque estamos volviendo a utilizar los jeans negros que, les digo, son una maravilla y siempre, siempre, siempre los voy a usar. Creo que es la prenda que si no tuviera me moriría. Y para la parte de los zapatos elegí unos tenis altos negros que son como de piel y creo que se ven padres. Los tenis altos de botita también se me hacen como una muy buena inversión. Y este look de viernes está padre porque a veces después de la escuela vas y haces algo más y a veces ya no regresas a tu casa y te cambias. Entonces está bueno por si sales y vas a echar un drink o si vas a alguna fiestita o algo así, creo que es un look que queda bastante bien. Le puse un par de anillos que creo que le dan mucha onda a la idea como motociclista ruda, pero no tan ruda. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es, como les dije, un video complicado, pero creo, creo, creo que quedó muy cool. Déjenme en un comentario cuál fue su look favorito o cuáles son los looks que sienten que los identifican mucho y que les encantan. También si les gustó este video no se les olvide darme manita arriba porque significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Compartan este video con sus amigos, con gente que crean que le va a ayudar y que necesite un poquito de inspiración para verse mejor en la escuela. Todo se hace de buena fe, todo se hace con amor. Y recuerden también seguirme en redes sociales porque ahí estoy posteando todo el tiempo muchos looks para que se inspiren, para que me dejen comentarios, para que me digan si les gusta o no les gusta, si me pasé, si me vi muy arriesgado o si está padre, no sé. Quiero escuchar todo lo que tengan que decir. Los links están en la cajita de descripción. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.